SER PODCAST Lo he defendido. Fueron casi ocho siglos lo que estuvieron aquí. Fueron más españoles que muchos de los españoles que luego iban de cristianos antiguos y de pura cepa. No hay que olvidarse eso, que los musulmanes no estuvieron aquí dos días y se fueron. Estuvieron muchísimas generaciones, casi ocho siglos, hasta que a finales del siglo XV se les expulsó la reconquista de la península ibérica. Y al igual que los judíos, forman un poco parte de nuestra propia historia. Yo creo que no tenemos nada de ibéricos. Somos un poco ibéricos, un poco antes quizás tartésicos, muy romanos, pero sobre todo judíos y musulmanes. Nuestra sangre, vamos. Eso no lo podemos negar. Y algo visigodos. Algo visigodos, claro que sí. Algo de germánicos de Centro Europa también tendremos. Hay un poco un colás. Sí, sí, sí. Algo de vándalos, de alanos. De todo. En fin, de todo. Si analizaran un poco nuestra sangre, nos llevaríamos muchas sorpresas. De hecho, mucha gente que tiene una sangre pura, sobre todo del norte de Europa, se han hecho ya pruebas de este tipo y se han quedado ojipláticos. Pero bueno, es verdad lo que tú dices. Cuando se produce la invasión musulmana en el 711, es más que una invasión. Es decir, a partir de ahí hay un asentamiento, hay todo un juego de tronos alrededor de esa conquista y reconquista posterior, que dura muchísimo tiempo, que no se están dando de palos continuamente, como nos han dicho, que había alianzas, que había familias, que se llevaban bastante bien muchos reinos cristianos con estos reinos musulmanes, antes de que se convirtiera un poco ya en el reino de Taifas, porque pasó por distintas etapas. Había una primera etapa, antes de hablar de Adderramán I, que es el que crea el emirato independiente, pero antes, aquí ya había emires. Había emires dependientes, pero del califato de Damasco. Entonces, todos los emires que habían, que era gente como muy de usar y tirar, con muchas rivalidades internas, sobre todo entre los bereberes, los sirios, los yemeníes, nos acababan de aclarar. Igual que ahora, ¿eh? No ha cambiado nada. No hemos variado demasiado, efectivamente. No ha cambiado nada. Y mira tú por dónde llega un jovencito de los Omeya, porque por entonces aquí, ese emirato dependiente del califato de Damasco, eran abasíes. Sabes que hay una especie de revuelta, una especie de guerra civil en Damasco, donde los abasíes llegan al poder, y a los omeyas, pues prácticamente, no solo los destierra, sino que se los intentan cargar a todos. Y prácticamente hay una masacre en toda la familia. Adderramán I, que por entonces tenía unos 20 añitos, se larga ahí con su hermano y algunos seguidores suyos, entra en un peregrinaje prácticamente, en un éxodo durante cuatro años, que está por distintas zonas del mundo, hasta que llega a España, hasta que desembarca en Almuñécar, y a partir de ahí dice, cuidadín, cuidadín, el emir que había por entonces en Al-Ándalus, porque claro, estamos hablando de esa zona de Al-Ándalus, que prácticamente era completa, el emirato dependiente, abarcaba prácticamente todo menos el reino de Asturias. O sea, luego fue disminuyendo poco a poco, y cuando se convierte en emir independiente, y ahora lo analizaremos como Adderramán I. Los Omeya llegan a tener esa prepotencia que se les había privado en su momento, porque estamos hablando de una de las familias más importantes dentro del mundo islámico, y que quedaron totalmente relegados por los abásidas. Bueno, pues él viene con ganas, viene con un ejército, y viene con carisma. Y a partir de ese momento, su objetivo es Córdoba. ¿Y conseguirá Córdoba o no conseguirá? Evidentemente sabemos que sí lo consigue. Luego comentaremos en la ficha del cronovisor el momento clave en que se produce esa posesión. Pero desde ese momento, Córdoba pasa a ser, y eso es importante, y subrayo lo que tú decías al principio, pasa a ser una de las ciudades no solo más importantes de Hispania, sino de toda Europa, porque se convierte como en el prototipo de la cultura, del refinamiento, de la sofisticación, a diferencia de muchos reinos cristianos, donde vivían, como no, en el aspecto medieval. Bueno, pues Córdoba, con su biblioteca, cuando se construye la mezquita Aljama de Córdoba, lo que está demostrando es que no llegan aquí unos bárbaros, que empiezan aquí a destruir, y a matar, y a violar, sino que lo que quieren es consolidar un poco su imperio, su hegemonía. Luego, con el tiempo, ya sabes lo que ocurre, el emirato se convierte en califato, el califato, al final, pasa a los reinos de Taifas, no hay nada mejor para cargarte a alguien que dividirles, se dividen, y a partir de ahí es cuando ya está el reino nazari de Granada, hasta que en 1492 se termina esa presencia musulmana, que no presencia morisca, que luego ya sabemos lo que ocurre también con la Inquisición, donde se les va persiguiendo uno tras otro. Desde luego, pues muy bien, Jesús, tengo aquí delante el teclado del cronovisor, para viajar en el tiempo, una semana más, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 14 de mayo del año 756. Adelante, pasen, Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Cuidado, Jesús, que pasan los caballos muy cerca de ti. ¿Dónde estamos? Aquí sí que me has pillado fuera de juego, porque veo caballos, mucha polvareda, muchos omeyas. Sí, hay alguna sangre por ahí que nos salpica, pero es un día clave, no es una batalla cualquiera. Estamos hablando de la batalla de Almusara, estamos a las puertas de Córdoba prácticamente, con los dos ejércitos. El que ha conseguido Abderramán, Abderramán I, evidentemente, estamos hablando siempre de él, algún día hablaremos de Abderramán III, el que crea el califato. Y Abderramán I había conseguido, pues eso, muchos hombres que vienen de tribus bereberes, del norte de África, muchos sirios, muchos yemeníes, y tenía que enfrentarse, y se va a enfrentar ahora con Yusuf. Yusuf, él tiene, bueno, pues unos cuantos partidarios, pero no tantos, que son árabes coisíes sobre todo, algún que otro bereber, pero no muchos, y están, bueno, pues tienen el río Guadalquivir, la orilla que él les separaba durante el día y los días anteriores, pero ahora poco a poco ya ven que se pueden encontrar y que pueden entablar esta batalla. Importante porque este día, esta batalla de Almusara, cambia la historia de Al-Ándalus, cambia radicalmente, porque acuérdate que hasta ese momento, Yusuf es el emir dependiente de Damasco, pero si gana Abderramán esta batalla, pues las cosas van a cambiar, evidentemente van a cambiar. Y aquí se producen dos hechos, hay varias anécdotas alrededor de esta batalla, no solo se están enfrentando con arcos, con flechas, con lanzas, sino que Abderramán hace gala de su caballo blanco alazán con su arco, y claro, ¿qué ocurre? Que cuando se empieza a producir la batalla, hay muchos de sus seguidores que temen, los yemeníes temen la huida de Adderramán, porque los de Yusuf son bastante belicosos, por supuesto no quieren perder todo el predominio y todas las ventajas que habían adquirido durante estos años, porque Yusuf era el decimonoveno y último emir dependiente de Damasco, o sea que estábamos hablando que había antes 18 que le habían precedido. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que en este caso, para demostrar una especie de autoridad, pero también de carisma y de que él no va a huir, porque tiene 25 añitos aquí, o sea, estamos hablando de un jovenzuelo, pues lo que hace es que pide a uno de sus soldados sustituir su caballo al azar por la mula, de tal manera que todos los soldados entienden de que si ya coge una mula el tío no se va a ir a ninguna parte, que va a seguir peleando hasta el momento final. Fue un detalle, fíjate, es un gesto tonto, ¿no? Pero ese caballo dice, mira, te lo dejo a ti, haz lo que quieras con él, pero yo me quedo con esta mula, yo voy a luchar con los míos hasta el final. Y luego se da otra circunstancia también muy llamativa, porque se dan cuenta de que las tropas de Adderramán no tienen una bandera, no tienen la bandera negra de los Abasíes, ellos no pueden utilizar esa bandera, ellos son omeyas. Entonces, coge su turbante verde, lo desenrosca, lo pone en la lanza y lo convierte en su bandera, claro, en su estandarte. Y eso también ha lecionado a todos los demás, que se coge su turbante, lo pusieron también en la lanza y dice, venga, ya tienen como una identificación, porque es muy importante los símbolos, y en esta batalla también ocurrió. Para que veas lo listo que era, lo estratega que era de Adderramán I, para hacer estos dos detalles suficientes para que la moral de sus tropas subiera, y tanto subió, tanto subió, que al final acabaron derrotadas las tropas de Yusuf, que tuvo que huir a Mérida, luego acaba muriendo en Tóledo, y Adderramán mata al hijo mayor que le tenía como rey, un poco para decir, hasta aquí hemos terminado este periodo, entra en Córdoba, en Córdoba, por supuesto, unos cuantos soldados se le habían adelantado y ya estaban saqueando Córdoba, les pone un correctivo del copón a estos soldados, los soldados quieren un poco también... Bueno, correctivo del copón en este caso no creo que fuera, porque al ser musulmanes no creo que fuera del copón. No, del copón efectivamente por la parte cristiana que tiene, no, pero como expresión popular yo creo que los oyentes no se han entendido. Y eso es como también un golpe de autoridad, como diciendo, cuidado, aquí no se mueve nadie sin que yo lo diga. Entra en Córdoba y a partir de ahí empieza ese emirato independiente ya de Damasco, que luego será de Bagdad, porque los abasíes, al final su capital es de Bagdad. Y empieza, ya te digo, un periodo para mí excepcional dentro de esa época, a pesar de que efectivamente los cristianos pues están muy cabreados porque de alguna forma se sienten usurpados, se sienten como que les han arrebatado su territorio y empieza. Y ya estaban en plena reconquista, pero lo que hace, cuidado, no consigue que se unan todas las tribus, en fin, todas las etnias que hay en Al-Ándalus, eso solo lo consigue a Terramán II, pero sí consigue establecer de una forma firme ese ideario político, por supuesto se rigen por el consejo coránico, el Corán es su ley, pero le intenta dar más importancia a lo que él está creando que a lo que estaba ocurriendo en Damasco o en Bagdad. De hecho, impide que en las mezquitas se le rece al califa de allí. Él se convierte, y eso es muy importante también destacarlo, él se convierte un poco en el príncipe de los creyentes, así se autodenomina, porque quiere crear unas normas, unas normas de religión, pero también unas normas estéticas. Acuérdate que la fisonomía de Adarramán, de Adarramán I, y esto llama mucho la atención, su aspecto es muy diferente al que nos podemos imaginar, no es el aspecto de un musulmán o de un árabe o de un bereber, era alto, era muy delgado, era rubio, los ojos azules, tenía un lunar en la cara, que por cierto el lunar luego se convierte también un poco como en símbolo de prosperidad y de glamour, y llevaba unas trenzas, dos bandas sujetas por el pelo, vestía de blanco, usaba turbante, ese turbante verde, entonces crea también una moda en el vestir, crea una estética, crea su propia moneda, evidentemente un dirham que solo se utiliza en el Andalus, y a partir de ese momento establece una estructura jerárquica, organizativa y administrativa de el Andalus, dividiéndolo en siete provincias, creando a los visires, que eran los ministros, etcétera, etcétera. Todo eso funcionó a rajatabla y solo estaba a la altura de alguien que tenía esa estrategia. Fíjate Jesús, la importancia de los símbolos, antes lo comentabas, el gesto de improvisar una bandera a partir de un turbante, atándola a la lanza, muchos amigos musulmanes me dicen, no, el Corán impide la iconografía, el símbolo en la religión islámica, y digo, no, perdona, vosotros lo entendáis o no, tenéis una serie de símbolos como es el color verde, la luz verde que te está señalando dónde está la mezquita, el minarete, ese símbolo en altura, todo eso es algo muy humano y en este caso tiene mucho sentido, claro. Claro, y él lo sabe, teniendo en cuenta que él llega y prácticamente no le conoce a nadie, porque él había estado un poco de emigrante, de hecho, se le llama así un poco, el peregrino, el emigrante, porque le obligan a marcharse, si no su vida hubiera corrido peligro. Entonces él tiene que ir a bastantes lugares, tiene que pasar por distintos lugares, donde poco a poco iba haciendo una serie de cohorte de personas que le seguían. Él cuando se escapa de Siria, está en Palestina, está en Egipto, está en Canal de Suez, Egipto hay que mencionarlo, sí o sí, pero es que además estuvo a derramar primero, estuvo en Libia, estuvo en Túnez, en fin, llega al norte de África, y en una zona cercana a Ceuta es cuando embarca y llega al Muñecar, y a partir de ahí empieza a preparar su estrategia para conquistar Córdoba. No le conocen mucho, saben que es un omeya, saben que se ha escapado de milagro de la familia, y no le conocen, pero cuando empiezan a ver este tipo de detalles, de elementos, que forma parte también un poco de la leyenda, lo de la mula, que se menciona, por cierto, en la novela que escribe en esta odisea Daniel Valdirvieso, ante Ramán Aldagil, el príncipe emigrado, pues yo creo que nos está indicando ya muy bien ese carácter que él tenía, es decir, llego aquí, me asiento, pero para sentarte en un lugar, no lo puedes hacer solo por la fuerza, lo tienes que hacer también con ese convencimiento, tú puedes vencer, pero no convencer, y él vence y al final convence también. Fíjate, la temporada pasada creo que fue, estuvimos hablando aquí en Ser Historia con nuestro próximo invitado, Daniel Valdirvieso, él ha publicado una novela fantástica sobre la figura de Abderramán, y tenía que estar sí o sí en este cronovisor, por supuestísimo, para retomar un poco la charla sobre este personaje tan carismático. Daniel Valdirvieso, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Gracias, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo comentábamos ahora con Jesús, ¿no? Quizás el punto de cohesión de ese grupo que rodeó a la figura de Abderramán primero fue quizás la religión, esa religión tan joven, ¿no? Porque apenas tenía un poquito más de un siglo, fue quizás el acicate que les permitió viajar y conquistar lo que hicieron. Sí, pero también, efectivamente, lo que ha comentado Jesús sobre lo de convencer, creo que es el elemento clave. No se trata tanto de la religión, sino de una figura que aparece mucho en esa cultura islámica altomedieval, que es la figura de la clientela. Quiero decir, todos estos, digamos, aliados o apoyos que Abderramán va recabando a lo largo de su odisea, tienen mucho de esa relación de clientela, como decía. Es decir, son grupos que están vinculados a la desfenestrada dinastía omeya de Damasco y que ahora, de algún modo, no es que se vean obligados, pero sí tienen cierto compromiso con Abderramán solo por el mero hecho de ser un descendiente de aquellos con los que contrajeron esa deuda o esas lazas de clientela. Entonces, claro, por un lado, a pesar de que Abderramán puede reclamar, digamos, su lealtad, él también tiene que, en cierta manera, servir a sus intereses, como bueno, sin hacer mucho spoiler, como se ve sobre todo cuando cruza la península, al Andalus. Imagino que también la propia personalidad, el carácter de Abderramán como líder, eso marcó, desde luego, el seguimiento y la acogida que tuvo. Por supuesto, pero también hay que tener en cuenta que toda la literatura que conocemos de Abderramán, si bien confeccionada en época o meya, es posterior a la elaboración de los hechos. Por lo tanto, aquí cabe preguntarse, es decir, si era, bueno, como suele ocurrir en el estudio de cualquier cultura, es decir, era tan líder y tan maravilloso como nos pinta, no esto, digamos, fue un discurso construido a posteriori para darle cohesión a la historia, pero evidentemente hay que estar hecho de una pasta especial para, si bien habiendo nacido y habiéndose criado en un entorno, digamos, tan irreal, tan ilusorio, como es en un palacio, en un palacio, digamos, alejado de lo que es el mundo real, haberte expulsado y vagando por un mundo tan vasto y que solo conoces, digamos, por libros y demás, pues evidentemente uno tiene que, yo creo que tiene que, que eso, como decía, estar hecho de una pasta especial para poder adaptarse a todo lo que se encuentra. Oye, Daniel, analizando la figura de Abderramán y sobre todo analizando un poco, pues todo lo que cuentas en tu estupenda novela, hay como dos etapas, ¿no?, en la vida de Abderramán. Una de ellas es, bueno, pues toda esa parte de infancia, de juventud, la infancia pues viviendo entre algodones, esa juventud un poco ya más movida, ¿no?, cuando los abasías pues intentan cazarle y darle muerte, y hasta que él conquista Córdoba. A partir de ahí, ¿tú crees que es verdad que Al-Ándalus da un giro total, ya tienen el convencimiento de que están ahí para quedarse, no están ahí como una especie de racias que se están peleando continuamente con los cristianos, sino que ya tienen el concepto de crear como un imperio, como una cultura, como una civilización, siendo Córdoba el epicentro? Bueno, pues hay cierto consenso en torno a los investigadores, de que, digamos, Al-Ándalus como tal, como un país o como un emireto, no puede considerarse ciertamente o relativamente cohesionado hasta, fíjate tú, hasta el gobierno, al final del gobierno de su nieto, Marjakan primero. Quiero decir, Abderramán, él llega como una figura que pretende el poder, pero su gobierno, que dura hasta el año 788, en que muere, estamos hablando de más de 30 años de gobierno, se basa en las luchas, digamos, internas contra los rebeldes, contra los que se le oponen, incluso parte de los que le apoyaron al llegar, porque hay un montón de identidades, una amalgama de identidades muy diferentes, es una amalgama de los que habrá de precisar dos generaciones de gobernadores para que pueda considerarse ciertamente cohesionado. Aquí tenía mucho que decir, una especie de pactos y alianzas que en este caso Al-Ándalus establece con señores locales. Y ya, por rizar el rizo, señores locales, estamos hablando en muchos casos, descendientes directos de antiguos señores visigodos. Fíjate, el caos, o bueno, por decirlo de manera más constructiva, la amalgama de cultura y de diferentes, digamos, creedos que podría uno encontrarse en ese Al-Ándalus naciente. Claro, y eso imagino que como sucede ahora, ¿no?, en estas sociedades contemporáneas, en donde el movimiento de pueblos y de personas es tan fácil, en aquella época no era fácil, pero desde luego enriquece la sociedad. O sea, yo soy muy amigo de recibir gente de otras culturas, de otros países, siempre que vengan con respeto, desde luego. Eso es lo más importante. Daniel Valdivieso, autor de esta novela Abderramán al-Dajil. Muchísimas gracias, una vez más, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, Nacho y Javier. Jesús, fantástico, ¿no?, escuchar a Daniel cuando le entrevistamos la temporada pasada, lo contaba con esa vehemencia, con... Claro, él es de allí, ¿no?, y no voy a decir que fuera su tataratataratatarabuelo, de alguna forma sí, porque somos todos descendientes de esos omeyas, ¿no?, pero Abderramán es una de esas figuras emblemáticas en la historia de España. No, no, sin ninguna duda, está claro. No se puede escribir la historia de España, la historia medieval, sin él y luego sus sucesores, porque luego los hubo hasta que llega ese califato, que también le da esplendor a Córdoba y, en fin, a las distintas provincias, que componía Al-Ándalus, y Al-Ándalus se convierte al final en un mito también, en un lugar que cuando se marchan los musulmanes es un poco como la tierra prometida, es como un lugar que dice, bueno, nos vamos, pero volveremos, que es un poco también lo que les pasa a los judíos cuando son expulsados, siempre tienen la idea de que en algún momento volverán y volverán, además, con más esplendor. Bueno, pues Al-Ándalus ha quedado ahí, incluso a día de hoy, ya sabes que en muchas zonas, en muchos países, todavía siguen un poco como reclamando Al-Ándalus dentro de su posesión, lo cual también es una visión distorsionada de la historia, pero es cierto que se convierte como en un lugar, comparado con lo que está ocurriendo en el resto de Europa, como en un lugar donde la cultura empieza a florecer de una forma, además, y nunca mejor dicho, de florecer, de una forma como muy, casi casi muy lujuriosa, da mucha importancia a los árboles, al agua, a los palacios, al lujo, eso hace también, bueno, la medicina, la medicina de aquella época, la medicina musulmana está mucho más avanzada que la medicina cristiana, también la medicina judía hacía también sus grandes proezas, entonces todo eso es lo que convierte a Al-Ándalus no sólo como un lugar para conquistar, sino como un lugar de referencia, hasta el punto de que la Alhambra de Granada, o la mezquita de Córdoba, o tantas cosas que estamos viendo en Sevilla o en Málaga, todo eso es fruto de que ellos tenían una concepción del mundo, de la realidad, mucho más amena, se puede decir, y mucho más sofisticada, y mucho más holística de lo que nos podemos imaginar, a pesar, a pesar de que sus normas estaban dictadas por el Corán, y efectivamente, todo lo que es una teocracia, todo eso limita un poco también su visión, pero bueno... Sí, le pone barreras, pero la huella que ha dejado de conocimiento, de bibliotecas, de científicos, de sabiduría en general, no tiene nada que ver con ese constriñamiento que vemos en la actualidad en algunos países islámicos, o sea, se ha revertido, se ha dado la vuelta a la tortilla, y hoy se han quedado en el medievo, es como si estuvieran en la actualidad, en esos siglos IX, X, XI, y sin embargo, los del siglo VIII, IX, parece que brillaban con un esplendor especial. Sí, pero además tenían también un concepto de la convivencia, no lo olvidemos, o sea, no estaban allí para... Convivencia o coexistencia, también, que se ha dicho, pero siempre con ese respeto, ¿no? Sí, sí, exactamente, o sea, no había matrimonios mixtos tampoco, o sea, no se casaba un cristiano con un musulmán, o un musulmán con un judío, no, para nada, pero sí había esa coexistencia, esa convivencia, porque dentro de la organización del territorio, que hace Alderramán I, que está organizada con mucha eficacia, con sus ministros, sus visires, los gobernadores, las siete provincias, pero incluye también a tres grupos que son muy importantes y que no desecha para nada. Por una parte están los muladíes, que son los cristianos conversos, por otra parte están los mozárabes, aquellos cristianos que estaban pagando un tributo extra para permanecer en el territorio musulmán, y estaban los judíos, que estaban plenamente integrados, o sea, se les reconocía por sus facetas profesionales, había mucho artesano y había mucho médico, los médicos judíos, ya digo, que estaban muy valorados, no se les echaba, no se les erradicaba por tener otro tipo de creencias, bueno, tener otro creencias, siempre y cuando te convirtieras allí, pero es lo mismo que hacían los cristianos, si tú querías que un judío estuviera allí, te conviertes, te haces un converso, luego ya te creeremos o no te creeremos, te conviertes de entrada, también hacían los musulmanes lo mismo, pero me refiero que no estaban con el hache y con la espada continuamente, bueno, pues eso es verdad que hizo que el arte creciera, fíjate todo el arte mozárabe, el arte mudéjar, por ejemplo, también que existe, ese florecimiento para mí es con lo que me quedo, la biblioteca de Córdoba, por ejemplo, cuando llega Almanzor, es una de las bibliotecas más prodigiosas que había, había 800.000 volúmenes, que Almanzor, como era un fanático, era un talibán de la época, pues la quema, porque considera que muchos de los libros no tenían nada que ver con el Corán y para qué, si solo el Corán es el que tenía que tener prevalencia, bueno, pues, bueno, Almanzor es verdad que era un gran guerrero, pero de cultura tenía lo justito, y se cargó todo lo que hizo Al-Hisán, lo que se hizo Ante Ramán, lo que hicieron los distintos emires y lo que hicieron los distintos califas, bueno, Córdoba siempre se convirtió en un esplendor, la mezquita, lo que queda de la mezquita, fíjate que ha habido intentos de destruirla, lo que queda de la mezquita Al-Hama, lo que llamará la mezquita catedral, el que lo ve se queda con los ojos haciendo chisporroteos, porque ves que no había solo una estética, sino que había los materiales y había sobre todo la concepción de crear un microcosmos, un micromundo, que es lo que luego posteriormente con uno de sus usuarios se hace con Medina Zara, es decir, crear algo que tuviera una pervivencia, no estaban hablando de algo provisional, que luego ya se irían cada uno a sus países, no, 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 ellos querían quedarse, y para quedarse tenía que estar asentados, pues eso, en una organización administrativa, en una buena ley religiosa, había una profecía, y eso es muy importante también destacarlo, porque su tío abuelo, Maslama, ya le dijo cuando era un niño a de Ramán I, que se restablecería la fortuna de la familia, él no lo creyó, visto las peripecias, pero al final esa profecía se cumplió. Eso es importante, en todas estas dinastías siempre hay un origen mitológico, me atrevería a decir, que refuerza lo que le preguntaba Daniel Valdivieso, imprime un carácter especial en la personalidad del individuo, que yo no sé si esos textos son posteriores, y que como sucede con todas las religiones, al final intentan adecuar la biografía de una persona, como el Jesús histórico, lo intentan adecuar por medio de las profecías del Antiguo Testamento, para convertirlo en el Mesías, pero eso es importante a la hora de marcar la personalidad de un individuo, de un líder en definitiva, como era el caso de Abderramán I. De un líder que hizo algo también fundamental, que prácticamente pasa desapercibido y no sabemos que el origen viene de Abderramán I, y es el que fomenta los cultivos de la palmera, introduce la palmera. Ahora vemos, tú vas por Elche, por muchísimos lugares, tanto de Alicante como de toda la zona valenciana, toda la zona andaluza, y ves muchísimas palmeras. Y creemos que es de ahí, ¿no? Como hace bueno y hace calor y es autóctono. Alguien lo trajo, sí. Según la tradición, todas las palmeras de España descienden de una palmera que plantó él mismo a Abderramán I con sus propias manos en el jardín de su Palacio de Córdoba, en la Ruzafa. Es decir, que, a ver, posiblemente sea exagerada, fue una palmera, habría muchas más, pero él es el que lo trae, el que quiere crear un tipo de cultivo que considera que es muy adecuado por el clima que se da en Al-Ándalus. Entonces, bueno, son detalles, como crear su propia moneda, como, por ejemplo, los actos sociales, también para que veas ese carisma que él tenía. Visitaba a los enfermos, asistía a los entierros, rezaba con la gente los viernes, presidía las procesiones derogativas de lluvia, porque también por entonces había problemas de sequía, igual que lo puede haber ahora, etcétera, etcétera. Incluso cuando tiene que buscar un de este ascendiente no busca al primogénito, busca al que cree que tiene más capacidades de liderazgo, al que se parecía más a él, que es a Gizán. Entonces el siguiente, el siguiente emir independiente, es Gizán, a diferencia de Soleimán, que era el primogénito, que se cabreó muchísimo, como te puedes imaginar, cuando no es el elegido. Pero sin embargo, cuando muere, y muere con 56 años, tampoco muere una edad así muy longeva, cuando muere, él deja 11 varones, 9 hembras, y permite que ese linaje, que ese legado se siga expandiendo hasta que Abderramán II, sí que consigue unificar perfectamente ese emirato, y ya cuando llega Abderramán III, ya dice, aquí esto es más que un emirato, esto es un califato, y ya da otro giro de tuerca que algún día comentaremos en un cronovisor. Mira, has hecho un comentario que me ha llamado la atención, el hecho de traer palmeras, porque Abderramán veía que el clima era parecido al de su Siria natal, su Siria original, y me ha recordado la idea, que en ocasiones tendemos a exagerar cómo es el clima en muchos de estos países, si vas a Yemen, desde luego que ahí hace muchísimo calor en la Península Arábiga, pero por ejemplo, yo que acompaño a grupos en verano a Egipto, en verano que hace calor en Egipto, toda la gente de Sevilla, de Granada, de Ecija, que es la sartén de España, ya ni te digo, al final del viaje dicen, pues es que en mi ciudad hace más calor que aquí en Egipto, porque fíjate, Abderramán llegaría al sur de la península, a estas ciudades hoy andaluzas, y diría, estoy como en casa y además tengo verdecito alrededor, cosa que allí quizás no tendría. Claro, le faltaba agua, entonces eso es una de las cosas buenas que hacen los musulmanes, crear canalizaciones de agua, se daba en cuenta, es igual que pasó con los romanos cuando crean los acoductos, es decir, sin agua tú no puedes prosperar en absoluto, en fin, estaban los ríos, estaba Guadalquivir, pero luego había zonas donde faltaba agua, entonces tanto la Alhambra, como muchos de los palacios árabes, muchos palacios musulmanes, lo que destaca precisamente son los jardines y lo que destaca son las fuentes, cosa que en los palacios cristianos, de las cortes cristianas, no, se daba, pasaban de ellos, incluso ni se duchaba, se duchaban una vez cuando les tocaba, y se les tocaba, pero eso también evitaba algunas enfermedades, no te creas, porque al final tienen una cóstrata de roña que yo creo que les impedía coger cualquier infección, morían de otras cosas. Pero bueno, es cierto que la cultura, la limpieza, la sofisticación, eso lo traen directamente los musulmanes, lo traen sobre todo a través del primer emirato independiente, y eso es una de las cosas que hemos, que somos herederos y de los que tenemos que estar orgullosos, y ya digo que luego había muchísimas alianzas, pero muchísimas alianzas entre los distintos reinos cristianos con las distintas provincias musulmanas de Al-Ándalus. Bueno, el hecho de que nosotros en León tengamos el famoso Cali de Doña Urraca es precisamente por la cohesión, ese vínculo de amistad que había entre el rey de León, Fernando el Grande, y una taifa de Edenia. Claro, una taifa de Edenia, efectivamente, que entonces le quiere hacer un regalo, y dice pues mira, pues le voy a regalar, no sé, a ver qué le regalo dentro del ajuar que tengo, y dice, bueno, pues la copa de la última cena. Y efectivamente, para los musulmanes, esto es una de las partes que le da credibilidad a todo ese santo grial que al final recaló en León, es que los propios musulmanes consideraban que era el auténtico, o sea, porque les había llegado por esa tradición, desde que estuvo en Jerusalén hasta que llega a Egipto, en Egipto se lo dan al de Edenia, y el de Edenia se lo entrega al rey Fernando, y el rey Fernando se lo entrega a su hija Doña Urraca, que desde entonces, hasta hace muy poquito, ya sabes que se llamaba el Cali de Doña Urraca, ahora ya se llama el santo grial, ha cambiado. Hemos cambiado, desde luego. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, como siempre, me gusta despedir esta sección hablando contigo de La Escóbula de la Brújula, ese podcast de Podium Podcast del que soy fan, y cuál es el tema con el que nos vais a sorprender, bueno, ya nos habéis sorprendido esta semana. Sí, bueno, pues con un tema que tiene que ver con un libro que ha sido el flamante ganador de la última edición del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, la décima edición, y lo ha ganado Paco González, el que fue durante muchos años redactor jefe de la revista Año Cero. Qué viaje nos pasamos con él en Malta, ¿eh? Te acuerdas, ¿no? Te acuerdas, la verdad que es un buen compañero, un buen amigo. Bueno, pues él ha sido el que ha ganado con una obra que tiene mucho que ver con las cuevas, pero con la feminidad, con las diosas, ¿no? Del paleolítico, del neolítico, y sobre todo con los mensajes que nos intentaron transmitir. Así que yo creo que es un programa que va a sorprender muchísimo a la gente, pero que nos retrotrae a nuestros orígenes, a nuestras raíces, y muchas de esas raíces, cómo no, están en nuestras cuevas. Pues mira, aparte de escucharlo en La Escóbula de la Brújula, en este podcast de Podium Podcast, habrá que traerlo también aquí a Ser Historia. Venga, Jesús, como siempre, muchísimas gracias, ahora sí, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un abrazo luminoso. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1 y media de la madrugada.